Hay mucho más para ver de lo que se puede ver Más para ser de lo que era de mi voz Son muchos más los tesoros En los que se podrán descubrir Más bajo la luz del sol Jamás habrá distinción Y antes sin ti hay de convivir Sin lo sin fin Que nos muere a dos Y aunque estemos todos Debemos buscar Basta encontrar Nuestro alemán Este ciclo Sin ti hay de convivir Que nos muere a dos Que voy a decirlo sin fin, que Dios muere a todos, y aunque estemos solos, que debemos buscar, para estar en función, nuestro gran lugar, en el ciclo, el ciclo sin fin. Gracias.